No quiero nada que corte, eh Vamos allá Cero soga al lado Cero cuchillo Cero nada con filo, eh Vamos a beber rombo Lo que sea Ay, señor, qué problema el que se me ha presentado La mujer que yo quería ahora mismo me ha traicionado La mujer que yo quería ahora mismo me ha traicionado Fue con mi mejor amigo que ella me traicionó Pero ya lo es mi amigo y a ella no la quiero yo Pero ya lo es mi amigo y a ella no la quiero yo Y a ese hombre yo le digo una cosa y nada más Que con la misma moneda algún día le pagarás Que con la misma moneda algún día le pagarás Pagará tu condena por el mundo de la venganza Y arrastrará al abismo y no habrá sacerdote que pueda perdonar Pagará tu condena por tu amarga traición Traicionera sin palabra Y a ese hombre yo le digo una cosa y nada más Que con la misma moneda algún día le pagarás Que con la misma moneda algún día le pagarás Ay si caramba algún día le pagarás La tienes que pagar algún día le pagarás Yo me la voy a cobrar algún día le pagarás El Sur City es muy mal Algún día le pagarás Tu arena de gracia algún día le pagarás Tu te burlaste de mi algún día le pagarás Tú a mí me hiciste sufrir Tú a mí me hiciste sufrir Algún día le pagarás Ay Ay mamá Sufre Yo vivía trabajando para darte la vida Y tú me engañabas Tú se lo estabas dando a otro Mi cuarto y mi sudor Mami Y cuando yo llegaba del trabajo Yo te encontraba como un bolondrón Baboso 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 Come on Echenle limón Pa' que se le corte la baba Echenle limón Pa' que se le corte la baba Echenle limón Pa' que se le corte baboso Baboso El baboso Románticamente Se yendi Ahora sí Vamos allá Te han dicho de mí Todo lo malo Que no soy Amor Y viven contándote Que no soy el hombre Que te va A hacer feliz Estando a mi lado Tú Mi amor Vas a sufrir Te mal informaron Mi amor Que han dicho de mí Que soy un periego Y eso no es verdad Ellos lo que quieren es Nuestro amor Poder separar Te viven contando que No soy el hombre Que te va a hacer feliz Estando a mi lado Pero tú Mi amor Vas a sufrir Y aunque te digan diciendo Que soy malo Tú sabes que te amo Solamente a ti Escuchas la mezcla De DJ Scoff Cuando se va el amor Que desesperación Cuando muere el cariño Se nos enferma el alma Lloramos como un niño Desesperado y triste Más si se encuentran solo Sin consuelo de nadie Como yo Sin amor Como yo Sin amor Súbelo Como yo Yo no tengo quien me quiera Ay, 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 ay Vivo la vida Más jurada Caminando voy Sin rumbo Con el alma Destrozada Sin amor Sin amor Como yo Sin amor Oye A ver eso A tu maíz A tu maíz A tu maíz Nueva Baila Nueva Baila Nueva Baila Nueva Baila Por lo que uno quiere Primero la vida Y después un corazón Que te dé mucho amor Que te sepa entender Si comprende tu error Un gran amor Hay que cuidar Dale, dale No le pare Y darle cariño Dale beso Dale cariño Es fácil tenerlo Y volverlo a encontrar Pues puede fracasar Es difícil tan mal Volver a comenzar Porque yo tengo un amor Nunca lo vuelvo a dejar Fue tanto lo que sufri Que quiero llorar Como ella me trata a mí Ojalá no pude encontrar Ella me hace muy feliz Y me sabe amar Ay, 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 corazón No me dejes de amar Ay, 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 corazón No me dejes de amar Ay, 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 corazón No me dejes de amar Llorar Llorar Hoy llorar Hoy llorar Hoy llorar Hoy llorar Hoy llorar Llorar, llorar, llorar Como pasan los años Ayer éramos niños Mami y papi luchaban Por nuestro pues venir Tú cuidadas de mí Hoy yo velo por ti Hermanita te adoro Sé que no eres feliz Otro golpe en la cara Esto es cada semana Y como siempre una excusa Que tú ganas al fin Pero se burlé de ti Pero qué hago yo aquí Aunque quiero ayudarte Tú lo aceptas así Tú eres mi sangre Y mi meta es salvarte Y rezo por ti Hermanita él no te quiere, quiere Tiene como veinte mujeres Y tú lo ves Te maltrata luego tú lo defiendes Tal vez no te conviene Que no lo ves Sube Lloras Cada vez que te pegan Lloras Me da rabia y pena Lloras Como siento tu temor Lloras De sus manos puedes morir Lloras Ese hombre te hace sufrir Lloras Te hizo ese amor Ahora te he encontrado nuevamente Cada segundo en mis recuerdos Las horas se hacen largas Las horas se hacen largas y queman Porque siempre me encuentran Con las manos vacías La vida es un castillo de ilusiones Que te desilusiona al derrumbarse Yo no entiendo Tú mataste mi mundo Y aún muero con las ansias de adorarte ¿Por qué no estás amor? Si tantas veces juraste que tú me amarías Y aunque el mundo se acabara Tú serías mi vida Pero no estás corazón Si vieras como estoy O supieras que mi alma no te pertenece Y aún siento tus suaves labios besándome siempre Que estoy loco por tu amor Cántala, cántala Si tú estuvieras Sé que mi mundo sería diferente Tendría el destino, mi mundo y su suerte Y volverían sueños de primavera Vuelve mi reina Que a mí la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando Y aquí en mi pecho no caben más penas Si tú estuvieras Románticamente Escuches la mezcla de DJ Scott DJ Scott ¿Por qué no estás amor? Si el cielo nos vio querernos en las desventuras Si mi vida tuvo vida sentir tu ternura Al mojarme tu pasión Si vieras mi ansiedad O tan solo imaginaras mis deseos por verte Te daría la misma vida por poder tenerte Seca de mi corazón Y gente del este también El Cibao Siempre que despierto mi alegría Se va porque era un sueño pude amarte Si tú estuvieras Sé que mi mundo sería diferente Tendría el destino, mi mundo y su suerte Volverían sueños de primavera Vuelve mi reina Que a mí la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando Que aquí en mi pecho no caben más penas Si tú estuvieras Música 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 Horgando en las ruinas de mi corazón Haciéndole a mi vida una introspección De lo que fue tu amor Pude ver Caminé descalzo por ti Entre las espinas y así Cuanto más me entregaba Recibía yo mi gana Por encima de los días Súbalo A vaina DJ Que descaro el tuyo preguntar Que si te amo todavía ¿Dónde estabas tú? Cuando soltaste de madrugada El frío hasta la piel me quemaba ¿Dónde estabas tú? Cuando mi corazón más te amaba ¿Dónde estabas tú? Tu arrogancia, tu belleza y tu pelo Con tus besos ya todo soy ajeno Ya no soy esclavo de tu amor Porque es veneno Oh, 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 oh Sigo machucando otra vez Hoy me encuentro lejos Extraño a mi pueblo ¿Dónde nací? Hoy me encuentro lejos Extraño a mi pueblo ¿Dónde nací? Mi familia piensa que ya lo olvidé Pero no, no es así Yo quisiera regresar Pero no puedo Tengo metas que cumplir Yo quisiera regresar Pero no puedo Tengo metas que cumplir Sufro mucho al no estar con ellos Pero es que yo quiero hacerlos feliz Sufro mucho al no estar con ellos Pero es que yo quiero hacerlos feliz Ay, mis hijos seguro que volveré No me culpen si solos yo lo he dejado Es que quiero para ustedes construir Muchas cosas que mi vida yo he soñado Ay, mis hijos seguro que volveré No me culpen si solos yo lo he dejado Es que quiero para ustedes construir Muchas cosas que mi vida yo he soñado Ay, mis hijos seguro que volveré Ay, yo le juro que nunca lo olvidaré Ay, mis hijos seguro que volveré Ay, yo le juro que nunca lo olvidaré Aún tengo aquel amigo Que me acompaña Aún tengo la esperanza Entre mis sueños No lo he perdido todo Aún tengo ganas De continuar mi historia Seguir viviendo Que sirva en otro trago De la botella Quiero seguir tomando Hasta embriagarme Y encontrar el alivio Para mis penas Y perder la conciencia Para olvidarte A mí me lo dijeron Pero no sufre entender Que yo era de tu vida Una aventura y nada más Lo siento Lo siento No puedo volver contigo Burlas de mis sentimientos Para terminar Para terminar tuve que nadar Solo contra la corriente Para remediar Quieres regresar Pero tardar Pero tardes que arrepientes Y eso Lo que no se lo dejo Que no se lo dejo Que no se lo dejo Vieras como llora el alma brilla Yo veo el mar que se abraza por la playa noche tras noche En mi sufrir veo como las parejas también se abrazan Seguimos activos, seguimos bebiendo, seguimos libriando Seguimos limpiando Te diré lo mucho que te quiero Para que por mi culpa nunca sufra Ven para curarte mil heridas, amor A ti me tienes pagando por todos mis sufrimientos Más impotente y más triste que nunca Ven para que me perdones la vida, perdón Tú sabes que mi vida la tengo en tus manos Que mi suerte la tengo en tus labios Vuelve porque yo te necesito Y tú eres mi destino Ven para que me perdones la vida Perdóname la vida Perdóname la vida Perdóname la vida Perdóname la vida Más que tú Pero veo que tú jugabas con mi vida Y por mi me quedo adiós, perdón de ti Antes de él estaba ya comprometida Con el hombre que ha elegido para ti Sé que tú hice la sombra que me ayudaba A romper con mi silencio y mi soledad ¿Cómo? Aprendí a ganarte no puedo negarlo Ay, ay, ay Sin saber que se me hacía tanto mal Y por eso hoy decidí todo romperlo Sufiré pero será un mejor final ¿Sabes cómo le dije yo a esa maldita? De veras De veras Yo ya nací así con mi mala suerte Será nunca feliz Vete Yo no sé convivir con la mentira Yo quiero una alusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui Vete y aléjate de mí Vete y aléjate de mí Y de la gran puta coño Pero me encanta esa vaina Oh my God Que de buena onda eh Que de buena onda Ya vos me esa jaiva ahí Somos un gel vivo Y dime te gasto Tú fuiste la sombra que me ayudaba A romper con mi silencio y mi soledad Aprendí a quererte, no puedo negarlo Sin saber que eso me hacía tanto mal Y por eso ahí decidí todo romperlo Prefiré pero será un mejor final Vete, yo no voy a detenerte Que yo nací así con mi mala suerte Conmigo no serás nunca feliz Vete, yo no sé convivir con la mentira No quiero una noción que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui Sacarías Ferreira De ti, mujer, estoy enamorado con... De ti, mujer, estoy enamorado con... Sin apenas conocerte Sin decir una palabra Te acercaste a mí Yo me encontraba solo y olvidado de todo Sin tener por quien vivir Y así como se va la noche y renace un nuevo día Tú llegaste a mi vida Tú llegaste a mi vida Alejando la tristeza Llenándome de alegría De ti, mujer, estoy enamorado Y entonces, siempre me guste un nuevo día ¿Rengo a ti, mujer? Sin tener por ti, mujer, te llegare a la noche y por que a mi es que a mi es que no le guste€ Y así como se va la noche y cuando entró a mi você Eso es lo que pasa Y así como se va la noche y se va la noche a mi Y así como se va la noche y como se va la noche, cuando se ve la noche y pero Initiative Cuando volverá ese cariño, ese que nos dimos ayer Tantos besos sin olvido, fuiste mi primera vez Paso los días pensando, pensando en tu querer ¿Dónde estás que no regresas? Te quiero volver a ver, ay mujer ¿Dónde quedó ese amor que me diste en aquellos días? Tú sembraste mi pasión que nunca te olvidaría Si me dejas no me olvides, solo te pido un favor Que los besos que me diste, llévalo en tu corazón Y por siempre en mi mente, siempre yo los llevaré Aquellos días felices, nunca yo los olvidaré Ay mujer ¿Dónde quedó ese amor que me diste en aquellos días? Tú sembraste mi pasión que nunca te olvidaría Ay amor, ay amor, ay amor Ay, 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 ay Que vuélveme la, que la estoy esperando Seguimos, o que hacemos, eh? Y a ustedes, no a vainetillesco Ay, ay, ay Hoy ando buscando el amor que se me ha perdido Marinero, si usted la ve, dígale que vuelva Y dígale que usted me ha visto rondando en la playa Y que contaba una, 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 todas las estrellas En esta playa esperaré hasta que ella vuelva Resistiré la lluvia, el sol, rayos y tormentas No pierdo la esperanza que el mar me la devuelva Porque la quiero tanto Dios, que me la devuelva Tú la quieres, cógela pa' ti Que me la devuelva Pa' ti solo Que me la devuelva Que me la devuelva Porque la quiero, porque me muero Que me la devuelva Que me la devuelva Se fue y me niego a creer que se fue Y tú que vias si algún día la ves Cuéntamelo Cuéntamelo Dime si lleva en su pelo el olor De lo que quise que fuera el amor Si aún soy el dueño De su gran sueño Prométeme Que si la ves No pondrás en su piel Lo que puse yo delirio Un delirio Yo la abracé sin miedo Me abrazo Y aún me deshuece el fuego Que me quemó su brillo Uh, su brillo Fue y me niego a creer que se fue Y tú que vias si algún día la ves Cuéntamelo Seguimos Cuéntamelo Seguimos rula Dile que estoy Yo me río porque imagino Yo ando a dar todo por él Un sufrido Mucho más Ahí Ahí Tu camarón Sé que triste decir Tengo que partir No llores mi amor Volveré por ti El tiempo y la distancia serán para ti Una prueba más Y me esperarás Hoy caminaré hasta donde quieras No habrá nada que pueda detenerte Siempre te durará el amor Que siento por ti Y aunque te encuentres lejos Siempre estás aquí En mis noches En mis fantasías En mis sueños también En mis días Siempre estás aquí En mi mente No puedo olvidarte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo Corre por mis penas Te juro me siento feliz Y voy a jurar ante Dios Que voy a quererte Hasta que la muerte Un día nos separe Y nos mande a otro mundo Y allá también Voy a amarte Escuchas la mezcla de DJ's Golf No sé yo en eso Se está poniendo bueno la vaina Ay, 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 ay Ayúdalo a él Ay, 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 ay Solo me queda llorar Oí que tú Que vas Solo me queda pensar Por las calles camino Amor de mi vida Buscando una mujer Como tú Que me dé la medicina de amor Que me arranca el dolor Y esa es mi mujer No supo valorar El amor que le di Esa ingata mujer Me hubo una traición Y es por eso que yo Cansado de llorar Ay amor No creo No creo No creo En el amor Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor, ay amor Mami 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 Otra vez Andrés Ay, yo estoy sufriendo, no sé lo que voy a hacer Ay, yo estoy sufriendo, no sé lo que voy a hacer Se me ha ido mi mujer, y yo no la pude ver Se me ha ido mi mujer, y yo no la pude ver ¿Cómo es? ¿A dónde estará? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estará? Súbelo Mi dulce mujer Hay amigos y la ven Dile que la quiero ver Hay amigos y la ven Me he buscado en toda parte Y no la pude encontrar Me he buscado en toda parte Y no la pude encontrar Coge del romo mío, no le pude Dile que cantinero Si no está aquí en este bar Dígame usted cantinero Si no está aquí en este bar ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿Dónde estará mi dulce mujer? Hay amigos y la ven Dile que la quiero ver Hay amigos y la ven Dile que la quiero ver ¿A dónde estará la que me ha enseñado a amar? ¿A dónde estará la que me ha enseñado a amar? La que a mí me quita el frío Que hace por la madrugada La que a mí me quita el frío Que hace por la madrugada ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Hay amigos y la ven Dile que la quiero ver Hay amigos y la ven Dile que la quiero ver ¡Ay, qué envidia! ¡Poiciaca! ¡Ay, está sudando la que cara Que tiene mambo Mambo Dale a los platos Digo, guitarra Sentimiento, guitarra El sentimiento de un hombre Que perdió su amor Ahora tú me hablas nuevamente Levanta una frente Yo también te voy a hablar Disculpa Si soy un prudente Delante de la gente Atreverme a preguntar ¿Cómo es? ¿Ale? ¿Quién es el que te hizo ese daño Que no quise hacerte Cuando eras mi amor? ¿Y qué manchó con su orgullo Ese orgullo lindo de tenerlo? ¿Y se marchó cuán cobarde Que destruye flores Sin sentir dolor? Canto tan triste Este canto que De la canción Que se canta la hembra Cual fuera mi novia Y que ya no lo es Y que revive Esos momentos tiernos Que aunque ya pasaron Tienen validez Oye mujer Oye mujer Oye mujer Oye mujer Oye mujer Dile que hubo entre nosotros dos Más de un cariño Y un gran amor Entonces por qué esta pena 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 Sentimiento guitarra Llora por mi American Música 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 Por largo tiempo he guardado Un secreto en mi corazón Por largo tiempo la he amado En silencio con todo mi amor Muchas veces he tratado De explicarle mis sentimientos Y luego cambio de tema Por miedo a que me niegue su amor Música Muchas veces he tratado De explicarle mis sentimientos Música Y luego cambio de tema Por miedo a que me niegue su amor Música Música Cuando estoy frente a ella Le abro y me tiemblan las piernas Música Ese de los míos Siento un frío inmenso En el lado de mi cuerpo calor Música Ay pero mira esa Esa no de por aquí Y quisiera gritarle Que la amo con toda mi fuerza Música Pero guardo silencio Por miedo a que me niegue su amor Música Pero guardo silencio Por miedo a que me niegue su amor Música Muchas veces he soñado Tenerla rendida en mis brazos Música Música Muchas veces soñé Que me daba su amor hasta el fin Música Y de pronto despierto Y descubro que todo es un sueño Y me siento morir Y descubro que todo es un sueño Y me siento morir Música Y quisiera gritarle Que la amo con toda mi fuerza Música Desahogar este amor Música Que llevo en mi corazón Música Y decirle cuánto la quiero Que me muero por ella Música Pero guardo silencio Por miedo a que me niegue su amor Música Música Pero guardo silencio Por miedo a que me niegue su amor Música Música Fue como viento que vino del mar Y todo se llevó Fue como sol que bajó del cielo Y todo quermó Ya nada queda de nuestro amor Tu vida y la mía Todo se acabó Fue tu camino Música Música Que sea feliz Con otro amor Mejor que yo soy Música González No deja Emilia Porque tú sabes Música Son gente mía de Salinas City Bani San Cristóbal Paraona Música Música Tu corazón No supo amar ¿Cómo es? Mi corazón Te quise mucho Yo no lo niego Que seas muy feliz Tú traicionaste a mi corazón Fuiste culpable De lo que pasó Coge tu camino Música Que sea feliz Con otro amor Mejor Que yo Música Para ti Julio En el barrio Puerto Rico Santo Domingo Uy Hay un sufrido por ahí Señálalo Juelú Jajaja Fue como viento Que vino del mar Y todo Se llevó Fue como sol Que bajó del cielo Y todo Quermó Ya nada queda De nuestro amor Tu vida y la mía Todo se acabó Tú en tu camino Y yo por el mío Que sea feliz ¿Cómo? Con nuestro amor Mejor Ay amor Cuídate Está bueno ahí Está bueno ahí Está bueno ahí Tienes Bien Que Estás listado Tienes Estás listos Estás listo